Buenos días a todos, muchachos, buenos días, ¿cómo están? Buen día, muy buenos días, profe, y buenos días, profe. Espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar entonces inicio a las sesiones del día de hoy. Pues ya como ustedes saben, hoy sería la última sesión correspondiente a este corte, el segundo corte, que como ustedes lo han evidenciado, pues ha sido de carácter, o hemos intentado que sea mucho más práctico que teórico, ¿no? Nada más con lo que han sido las planificaciones que ustedes han realizado y la ejecución de las mismas. Entonces vamos a dar inicio con el correspondiente llamado a lista. Ya saben que me contestan en el momento que escuchen su nombre, por favor. Natalia Nid Beltrán. Presente, profe, buenos días. Muy bien, Natalia, buenos días. Gian Pablo Cañizares. Presente, profe. Ok, muy bien. Cristiano Orlando Castro. Presente, profe. Cristian Ángel Andrés de la Cruz. Bueno, ahí como que alcancé a escuchar, pronto pegar un poquito más el micrófono. Dana Fernanda Farazica. Presente, profe. Muy bien, John Santiago Huasca. Presente, profe. Listo. Evalyesis Guerrero. Presente, profe. Perfecto. Laura Vanessa Pulido. Presente, profe. Muy bien. David Felipe Rubiano. Presente, profe. Sí, perfecto. Brian Camilo Ruiz. Presente, profe. Nicolás Sánchez Gómez. Presente, profe. Oscar Mauricio Santos. Presente, profe. Brian Esteban Villamil. Presente, profe. Y John Nicolás Zambrano. Presente, profe. Listo, muy bien, muchachos. Perfecto. Bueno, entonces, como ustedes ya saben, hoy nos compete hacer la evaluación correspondiente a este segundo corte. ¿Listo? ¿Se encuentran todos preparados sin acción? ¿Están atentos? Sí, señor, profe. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta lo siguiente. Lo primero que les voy a solicitar para la ejecución de la evaluación es lo siguiente. Y es que cada uno abra el drive correspondiente a esta asignatura, si son tan amables. Entonces, por favor, cada uno que abra el drive correspondiente a la asignatura, en donde se encuentran las planificaciones que hicieron durante este segundo corte, al igual que las evaluaciones que realizaron. Profe, la carpeta de cada uno, ¿sí? Sí, ahora la carpeta de cada uno. Listo, profe. ¿Me pueden confirmar si ahí están visualizando mi pantalla? ¿Son tan amables? Sí, señor, profe. Ya se puede ver. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces esta es la carpeta que les estoy solicitando que abran. Entonces, ya saben, cada uno va a abrir su carpeta. Digamos, si yo soy Oscar Santos Ovana, para SICA abro mi carpeta. ¿Listo? Ahí ustedes tienen una serie de evaluaciones, llamémoslo co-evaluaciones, que les realizaron sus compañeros a ustedes de la sesión que ustedes planearon y ejecutaron. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser este primer paso de este proceso evaluativo? Lo primero que van a realizar es, ustedes van a tomar las evaluaciones que les realizaron sus compañeros a ustedes. ¿Listo? Entonces, voy a tomar acá el ejemplo. Entonces, abro este documento. Bueno, esperen un momentito que mi computadora a veces es un poquito lento. Se va cargando. Hola. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ahí muestra se va abriendo el documento. Bueno, ahí sí disculparán a mi computador. ¿Listo? Entonces, abrí este documento. ¿Listo? Aquí hay una co-evaluación que me realizó uno de mis compañeros. Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué en este momento vamos a visualizar eso? Porque en muchas ocasiones a nosotros nos hacen unas evaluaciones, nos fijamos nada más en lo que es la nota y el resultado y nos miramos lo que mencionan los compañeros o las personas que estén implícitas en el... Bueno, esperemos que... Ay, Dios. Empieza a fallar el mandito. Bueno, vamos a ver. ¿Listo? Entonces, pongo como ejemplo esta co-evaluación que se realizó el estudiante Brian Steven Villamil al estudiante Oscar Mauricio Santos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ustedes van a tomar cada una de las evaluaciones que le realizaron a ustedes. Se supone que en cada evaluación... Digamos, aquí puse un signo de interrogación porque no hay una nota definitiva, una calificación como tal. Se supone que en cada una tiene que haber una calificación. La calificación la sacábamos de forma sencilla y era sumar los valores que nos daban en cada uno de estos aspectos y el resultado lo dividíamos en 15 y nos daba un resultado que sería la calificación. Entonces, ¿cuál va a ser este primer proceso? Entonces, cada uno de ustedes van a tomar las co-evaluaciones que le realizaron a ustedes. Van a mirar... Bueno, si no tiene la calificación correspondiente, lo van a hacer de forma sencilla. Ustedes sacan la calificación que daría según los valores que presentan acá. Y van a mirar los comentarios que hizo el compañero referente a ustedes. Hubo compañeros que los calificaron de forma individual como hubo otros que calificaron al grupo como tal. ¿Listo? Entonces, no hay inconveniente allí. Entonces, ¿qué vamos a hacer primeramente? Vamos a sacar una ponderación de la nota correspondiente a esta co-evaluación. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica? O sea, digamos, a mí me evaluaron... En este caso, bueno, se supone que tienen que evaluar la mayoría de los estudiantes. Únicamente no los evaluarían como tal el compañero de su grupo, aunque hubo algunos que evaluaron mismo a su compañero del grupo. Muy bien. ¿Listo? Entonces, yo tengo que tener... Vengan y miremos cuántos es que son ustedes. En este caso, ustedes son 14 estudiantes. Ustedes tienen que tener como tal un total de 13 evaluaciones. ¿Sí? ¿Qué van a hacer en este momento? Van a coger cada co-evaluación que les realizaron a ustedes y van a hacer una ponderación de la nota. Entonces, yo tuve 13 evaluaciones que me hicieron a mí. ¿Listo? Las voy a revisar una a una, los comentarios que me hicieron. Y una vez haya hecho eso, cojo los 13 valores y los divido en 13 y eso sería una ponderación. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, claro, este primer paso. ¿Me confirman alguno que me confirme, por favor? Ok, aquí ya me confirmaron. Bueno, tener presente lo siguiente. Sí. Yo. Listo, ya les doy la palabra. Ya te doy la palabra. Un momento. Sí, yo. Bueno, fui evaluado únicamente por nueve personas. Sí, que en unos casos pasó porque hubo compañeros que no hicieron en algunas ocasiones la evaluación al compañero. Si yo únicamente fui evaluado por nueve personas, voy a hacer la ponderación tomando como referencia esos nueve. ¿Listo? Porque ahí ya no es cuestión del evaluando, sino del evaluador. Entonces, solo fui evaluado por nueve personas. Tomo esos nueve valores y los divido entre nueve. ¿Entendido? Bueno, ahora sí, David, ¿qué vas a preguntar? Profe, en caso de que no tengas la calificación de los compañeros, ¿qué se procede a realizar? Ahí toman los valores que aparecen acá y los suman. Digamos acá tres más cuatro más cuatro más cuatro más tres más tres más dos. ¿Sí? Y todos esos valores hacemos una suma y el resultado lo dividimos entre quince. Y ahí esa división ya nos da una calificación que sería la que debe ir acá. ¿Listo? ¿Claridad también en eso? Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, vamos a empezar con ese primer ejercicio. Quiero que se enfoquen especialmente también en los comentarios que sus compañeros les hicieron a ustedes referente a ese proceso de co-evaluación. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan ahí bien presente y lo tengan en cuenta. Una vez hagamos la ponderación de las notas, yo se las voy a solicitar para que cada uno me la brinde. Profe. Adelante. Profe, pues es que en mi caso, digamos, si quería hablar de, digamos, a algunos compañeros, nos evaluaron. No, la nota no me parecía acorde. Y no explicaban o no decían en los comentarios como, bueno, porque pusieron esa nota. Entonces, también era como decir eso. O sea, se suponía que, digamos, no es poner una nota por ponerla, sino también como justifique, digamos, porque la pone, digamos, Ángel. Lo que más tengo presente dijo, me pareció que trataron muy bien los ejercicios, todo fue acorde con los objetivos. No era que era una conclusión ni nada, pues, súper larga. Pero en algunos casos colocaban tres y no decían por qué. Y, digamos, uno se ponía a ver toda la hoja y las calificaciones o los números. Y es que porque no concordaban los objetivos, pero después uno iba a seguir bajando los ítems y ponían otra cosa bien. O sea, si me entiendes, como por colocar, por rellenar más, no era porque se tomaron realmente el tiempo. Entonces, pues, yo sí quería decir eso. Bueno, muy bien. Entonces, esos son unos de los procesos que vamos a tener el día de hoy en cuenta. ¿Listo? Ya ahorita vamos a ir con esa parte, más específicamente. Entonces, primeramente, hagamos la ponderación que les mencioné y ya les digo qué paso vamos a seguir. Perfecto. Entonces, yo creo que para eso nos demoraremos como mucho, unos 10 minutos. Entonces, hagan esa ponderación. ¿Listo, muchachos? Y ya se la solicito. Este es el primer proceso de esta evaluación del segundo corte. Entonces, adelante. La persona que vaya teniendo ya la ponderación me va mencionando y me va citando cuál fue la calificación que les dio por parte de sus compañeros. Profe, otra pequeña pregunta. Si estuvieran todas las calificaciones, ¿cuáles serían el total de notas para realizar esa ponderación de notas? O sea, ¿hace referencia al total de compañeros que te evaluaron? Sí, más o menos son ¿cuántos, profe? Se supone que son 12 evaluaciones que ustedes deben tener cada uno. ¿Listo? Pero lo que les mencionaba anteriormente. Entonces, lo que van a hacer es, si a mí únicamente me evaluaron 10, yo lo que hago es tomar todas las notas y lo divido entre 10. ¿Listo? Si me evaluaron 5, hago lo mismo. Porque ya no es cuestión del evaluando, sino del evaluador. ¿Listo? Sí, profe. Ahorita, mirando también, hay unas evaluaciones que tienen solo David. Por ejemplo, en mi caso, mi pareja de trabajo fue Laura Pulido. Y en algunos casos solo está Laura y solo estoy yo, ¿no? Dice David Rubiano y Laura Pulido. Entonces, ¿se tiene esa nota como forma individual? ¿O tenemos que tener en cuenta las que también le realizan a mi compañero solamente? No, ahí sería ya de carácter individual. ¿Listo? Por eso hay estudiantes que hicieron la evaluación individual. Digamos si yo, bueno, estoy allí, en mi carpeta. Y tengo, listo, me hicieron 5 evaluaciones en las que únicamente aparezco yo, de carácter individual. Y las otras 7 evaluaciones fueron grupales. ¿Sí? En donde sí me evaluaban con mi compañero. Tomo esas 5, que tengo de carácter individual, ya con esa ponderación, con esas notas. Y las otras 6, ahí ya las tomo y hago la suma como tal. Para sacar la nota. ¿Listo? Pero ahí la evaluación sería totalmente diferente. Si nos la hacen de carácter individual. ¿Listo? Vale, listo, profesor. Gracias. 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 ¿Cuánto usted dio la nota? Profe, cuatro puntos donde me valoraron nueve personas. ¿Cuatro qué? Cuatro punto dos. Cuatro punto dos, ok, muy bien. Profe, a mí me dio exactamente igual que Cristo, por las mismas notas, cuatro puntos por nueve notas. Listo, con Natalia, después vamos con Eduard y después con Jan Cañizales. Entonces, Natalia, ¿cuánto te dio? Cuatro punto dos. Listo, dijimos que después seguía Eduard. El profe me dio tres coma ocho. ¿Qué va a decir Guerrero? ¿Tres coma ocho? Correcto. Ok, gracias. Vamos con Jan Cañizales. Cuatro coma ciento noventa y cinco. Cuatro coma ciento noventa y cinco. Listo. Profe, a mí me dio tres punto ocho. Vamos con Nicolás, después Brian y después con John. ¿Listo? Nicolás quería levantar la mano primero, sin estimar. Nicolás Sánchez Gómez, ¿cuánto? Cuatro punto quince. Cuatro coma quince. Sí, señor. Listo. Vamos con Brian. Me dio cuatro coma veintinueve. Sí, señor. Cuatro coma veintinueve. Vamos con John. Me dio tres punto ocho, profe. El sembrano, tres punto ocho. Ok, muy bien. Listo. Esperaré que el resto saquen. Dan a tres coma cuarenta y cinco. No. 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 Gracias. Gracias. Ángela Andrés de la Cruz, 4,29. Gracias. Oscar Mauricio Santos, 4,37. Gracias. Gracias. Listo, los compañeros quedan en falta. Voy a colocar la ponderación de la nota. Daí Felipe Rubiano, 4,23. Gracias. 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 Y nos haría falta el estudiante John Santiago Huasca y Laura Vanessa Pulido. A ver si ya tienen la ponderación. Santiago Huasca, Laura Vanessa Pulido y Brian Camilo Ruiz. Gracias. 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 Bueno, Camilo Ruiz ya tiene la definitiva. Profe, también me dio cuatro. Cuatro. Bueno, vamos a dar un momentico que la compañera saque la definitiva y ya pasamos al siguiente paso. pero fue 4-1 4-1 listo, muy bien bueno entonces ahí estamos haciendo un proceso únicamente nos estamos enfocando en lo que era ese aspecto de carácter cuantitativo esa calificación una ponderación de notas sumando y dividiendo les dije que tuvieran en cuenta los comentarios que habían hecho sus compañeros al igual que la calificación porque ahorita vamos a hacer bueno, vamos a pasar a un siguiente paso ahorita más adelante, que vamos a hacer en este momento ustedes evaluaron a sus compañeros se está haciendo un proceso de coavaluación recuerden que este proceso aparte de que estamos siendo evaluados entre nosotros mismos entre sus iguales, que en este caso son sus compañeros como tal el objetivo es que haya una retroalimentación del mismo y esto nos ayude a crecer en este caso profesionalmente ¿qué vamos a hacer? vamos a ir tomando a cada uno de los grupos que se presentaron como tal y las personas ajenas al grupo a la pareja en este caso van a dar su opinión de forma breve y sencilla de el porqué de pronto de la calificación o bueno vamos a mencionar específicamente qué fortalezas y debilidades pudieron haber tenido el grupo en ese momento ¿sí? para que ellos los vayan teniendo en cuenta ¿perfecto? lo vamos a hacer de una forma educada no vamos a hacerlo en son de ofender a nadie y no voy a poner un ejemplo listo de pronto bueno vamos aquí John Santiago Huasca el grupo John Santiago Huasca tomó entonces el momento que voy a hablar listo como fortaleza listo la planificación estuvo bien realizada fueron claros y concisos en el momento en el que hicieron la actividad pronto debilidad mejorar más el tono de la voz o que en el momento en el que hacían la exposición o la explicación del ejercicio pues no eran claros y concisos listo nada de ir a ofendernos ni nada por el estilo entonces lo vamos a hacer teniendo en cuenta bueno os voy a a ir mencionando primeramente vamos a van a dar su concepción de forma breve y sencilla del grupo de Ángel Cruz y Brian Villamil listo que pueden mencionar referente al grupo de Ángel Cruz y Brian Villamil ustedes que le hicieron una evaluación y Ángel Cruz y Brian Villamil por favor estén atentos a lo que les mencionan sus compañeros únicamente que lo vayan a tener ahí presente y en cuenta entonces quiero escucharlos profesor si tienen que comenzar en orden o puede pasar cualquier grupo y dar la indicación ok no en este momento digamos que van a hacer bueno un comentario de forma ahí en este sería de forma individual y vamos a ir levantando la mano los que desean expresar listo ok pues si puedo comenzar pues digamos que en el grupo de Brian y lo que me pareció muy buena la sesión tuvieron en cuenta digamos lo que les dio la temática y o en el tema y pues acordaron para la de digamos que se les pedían los ejercicios de punto pues un consejo que de pronto le doy a Ángel de pronto interactuar un poco más con el grupo pienso yo que pues los dos son un buen digamos complemento y lo supieron sacar adelante entonces pues en mi caso solo es como que Ángel se involucre más con el grupo y ya el resto me pareció muy buena la sesión ok muy bien vamos con Jan que vas a mencionar Jan voy a decir que pues considero que esto es para todos los grupos lo de que pues manejar bien lo de el plan A que era pues sobre lo que estamos en pandemia y realizar la planificación y cumplir con los objetivos eso creo que todos los grupos lo cumplieron y en específicamente para el grupo de Ángel y Brian pues decirles que tal vez hacer las cosas con más confianza y pues para que puedan direccionar mejor el grupo ok perfecto quien más desea dar su punto de apreciación referente a este grupo Oscar adelante y después vamos con Natalia listos ya correspondiente a lo que hicieron los compañeros pues si algo que que yo puedo decir ahí es lo de Ángel de pronto si no ha tenido como experiencia manejando tantos grupos o cosas así puede jugar una malada pasada pero pues digamos que en general lo hizo bien y con Brian igual pues no no igual sino que pues estuvo bien como de manejo de la voz y demás de pronto a veces hubo un momento donde se dispersa el grupo pero el resto estuvo muy bien ok muy bien Oscar vamos con Natalia si como en relación a Ángel como de pronto romper un poco más ese esquema de timidez que tiene porque él es muy bueno en lo que hace él lo sabe y Brian de igual manera pero de pronto se le nota más ese poco de timidez que tiene frente a la explicación de las cosas pero creo que ha perdido ya muchísimo más esa timidez entonces creo que es un proceso que va evolucionando en él entonces es bueno ok perfecto Natalia muchas gracias listo entonces para que Ángel y Brian vayan teniendo en cuenta pues esas esos conceptos que están dando sus compañeros referente a ustedes listo solo vamos a hacer esas cuatro intervenciones vamos a pasar entonces al siguiente grupo el grupo de Ana Farasica y Mauricio Santos entonces que pueden mencionar referente al grupo de Dana y Mauricio listo adelante Jan pues yo felicitar a Oscar porque se sacó la sesión adelante solo y pues con una apropiación del tema y pues con una buena interacción con todos los compañeros una pregunta que pena hay con ustedes ustedes saben que acabo de ver que la estudiante Ana se salió de la sesión alguno tiene conocimiento porque el objetivo era que ella escuchara en este momento también profe pues no sé si son fallas es que pues como te lo dije ahorita se está yendo como la luz entonces no sé si es eso ok bueno igualmente pues igualmente pues queda grabado nos vamos con Brian después con David y por último con Laura adelante Brian bueno pues acorde a Ana no va a dar ningún comentario pues porque no está presente y para Oscar como decía mi compañero Jan felicitarlo porque pues de una u otra manera sacó la sesión adelante y tuvo muy en cuenta digamos como las capacidades que teníamos cada uno de nosotros y hizo la sesión muy dinámica y muy interactiva igualmente es el comentario que tenía referente a Ana para que ella pues pueda ver en la en la grabación de la sesión pues lo que usted es su opinión referente a ella bueno pues que ya sea por situaciones personales que no pudo hacer la sesión con Mauricio bueno está bien pero en la sesión de ella hizo muchas series y muchas repeticiones donde más de una persona de pronto ya en la tercera ya no podía porque fue un ejercicio extremadamente muy bueno extremadamente físico y pues quizás ahí en ese momento es donde el grupo se le empieza a dispersar a ella entonces tener más en cuenta los ejercicios que se realizan para mantener el grupo pues digamos lo hay que reunir ok muchas gracias estamos con David Rubiano bueno profe también me parece a mí que el compañero sacó una buena desarrolló la clase de muy buena manera con su manejo de grupo con una expresión muy adecuada conforme los objetivos lo que planteó durante la sesión me parece que estuvo muy bien ejecutado sin embargo para la compañera Ana sí considero que teniendo en cuenta que los objetivos y el desarrollo de la clase orientado a un grado noveno como lo decía mi compañero anterior es un es un desarrollo de clase muy intenso muy exigente que no va acorde con aquellos objetivos que planteó en la sesión además que creo que no se tomó el tiempo detenidamente para elaborar esa sesión porque pues no tenía varios objetivos y no tenía los logros a partir de los cuales evaluar ese desarrollo de la sesión Ok David muchas gracias entonces para que lo tenga presente la compañera vamos con Laura No porque pues digamos que yo ya le había expresado mi punto de vista a Mauricio y yo le había dicho a Oscar que pues la verdad pues había desenvolvido muy bien en cuanto a la sesión que digamos a pesar de que a él le había pasado lo de Ana pues él supo como él ya tenía claro lo que le tocaba hacer si de pronto si hubiera sido otra persona pongo un ejemplo una persona que no hubiera estado tan preparado que tuviera esa experiencia se le hubiera dificultado más porque digamos que ese manejo que le dio eso en primer lugar en lo segundo pues digamos que cuando yo no pueda hacer la sesión él ya tenía el plan B y se puede adaptar digamos los ejercicios y para Ana pues la verdad yo no estuve presente en completamente a la sesión pero digamos si es importante que se tengan en cuenta los objetivos y pues sobre todo la población con la que vamos a trabajar porque digamos eso fue lo que no tuvimos o pues no sé no hablo por mí pero no se tuvo en cuenta en algunas sesiones y pues ya muchos terminaban de verdad muy cansados de los ejercicios y sobre todo las mismas repeticiones que sí les daba entonces si es como tratar de darle una buena no sé solución y variantes al ejercicio porque pronto muchos hacían un ejercicio y no se le va a otra variante entonces buscar dos variantes para así no hacer la misma el mismo sino buscar otra variante eso era todo ok muy bien muchas gracias Laura bueno Dana acabo de observar que acabaste de ingresar en este momento estábamos haciendo los comentarios correspondientes a tu grupo entonces para que posterior e igualmente quedan en la grabación del video los puedas visualizar ¿listo? bueno vamos entonces con el grupo de John Zambrano y Eduard Guerrero que pueden mencionar referente al grupo de John Zambrano y Eduard Guerrero entonces escucharlos esto Laura adelante profe no sé si ese fue el primer grupo la verdad pues no lo tengo presente pero pues digamos que lo que se mencionó anteriormente no se tuvo pues muy en cuenta la parte de la población y los objetivos y pues la actividad era muy fuerte entonces pues ese día yo tenía como la molestia de la rodilla entonces pues no se le no tenían como un si una opción un plan B para pues venga no puedo hacer esto pues haga esto y entonces es como eso ok muy bien vamos con Natalia y después con Oscar de pronto a todos nos pasa iniciando de pronto ese equipo de sesiones tener como en cuenta en qué condiciones está como la población de pronto ellos no no se tuvieron en cuenta de preguntar si de pronto hay alguna complicación entonces para tenerlo en cuenta de pronto en otra sesión listo muy bien Natalia gracias vamos con Oscar pues algo que yo recuerdo que las anoté ahí en el en el formato fue el manejo del tiempo en el calentamiento me pareció que fue muy corto y y ahí me tocó terminar de calentar pero digamos que ya todo lo que tenía como para decir ya lo dijeron anteriormente ok perfecto un último comentario ¿alguien que tenga algo que adherir referente al grupo de Johnny Eduard? bueno parece que no entonces vamos al grupo de Jan Cañizales y Nicolás Sánchez que pueden mencionar referente a este grupo hasta adelante Natalia como un plus que tuvieron que como ese manejo de la motivación y creo que también ellos experimentaron un tipo de clase diferente entonces me gustó la dinámica que manejaron los dos porque se apoyaron entre los dos y fue chévere o sea digamos un resultado chévere pronto pudiese haber tenido más participación de ellos porque nos pusieron a participar demasiado nosotros pero ellos pudieron haber tenido más participación ok gracias Natalia adelante Laura profe pues en el caso de Jan yo solo dije a él antes de la sesión que pues él debería como tenía en cuenta la confianza digamos él me decía bueno es que el tema es muy aburrido y yo le decía pero eso depende también como uno como entrenador como de conocer ese tema o como entra a influir en la sesión para la población sí entonces de pronto no tener como esos diarios sino pues venga y probemos conseguimos que ganar y pues de resto estudió con Natalia así que fue para mí una de las mejores y que pues nos ayudó como en cuanto a la concentración y otros otros plus que de pronto no tienen unos temas que fue como actividad física ok gracias Laura muy importante bueno cabe resaltar lo que estoy mencionando no ustedes en su vida profesional se encontrarán también con temas que muchas ocasiones no nos llamen mucho la atención pero importante lo que mencionaba Laura no ahí ya recuerden que el factor motivacional inicialmente depende del docente ya después pues iría enfocado hacia los estudiantes esto creo que Oscar levantó la mano si profe adelante lado positivo digamos que los dos como ya mencionaron de punto la demática no era como muy favorable y el manejo que le dieron fue muy bueno la dinámica también que presentaron la interacción y intervención con nosotros estuvo muy buena y ya eso era ok perfecto esto quien más desea sus comentarios porfa quiero escuchar a otros compañeros que en su punto de vista yo creo que pues yo creo que tuvieron un buen manejo del grupo creo que pudieron juntar lo que fue digamos las edades a las que le correspondía con respecto a los ejercicios que ellos plantearon ok perfecto esto entonces vamos a pasar al siguiente grupo el grupo el grupo de David Rubiano y Laura Pulido entonces que puede mencionar referente a ese grupo Cristian Orlando adelante bueno profe digamos que en la la sesión fue acorde a los objetivos utilizado un buen material para la sesión digamos que se utilizó mucho lo que fue en los movimientos de utilizar siempre ambos perfiles entonces por parte de ambos digamos que tuvieron muy buen manejo de grupo y pues lo que principalmente uno mira en estos temas es el manejo de grupo y tono de voz entonces y la recursividad dentro de las sesiones entonces creo que estuvo bien ok muchas gracias Cristian vamos con Jan después con Oscar y después con John Wask ¿listo? entonces adelante Jan sí apoyando lo que dice el compañero Cristian que es un buen manejo de grupo aparte de eso estuvieron ahí siempre pendiente para corregir los errores que cometía cada uno de nosotros y apoyarnos como para que siguiéramos en el proceso de aprendizaje y un muy buen manejo de grupo como lo mencionaba Cristian listo muy bien gracias Jan vamos con Oscar digamos que resultando también lo que dijeron los compañeros pues digamos que también la población que ellos manejaban donde hubiera sido el caso la motivación es muy importante digamos en esas edades y se vio reflejada también como la repartieron en nosotros ok perfecto Oscar John adelante bueno en mi opinión creo que fue una una sesión bastante entretenida fue muy estuvo muy bien hecha también opinó lo mismo que el compañero anterior que por parte de ellos hubo una muy buena motivación para el grupo ok bien muchachos muchas gracias por los comentarios que acaban de brindar listo vamos con el grupo de Natalia Beltrán y Cristian Castro que pueden mencionar referente al grupo de Natalia y Cristian yo creo adelante Laura espero pues espera que la tenga pues no pienso que Natalia y Cristian ya tienen una experiencia entonces hicieron pues una buena interacción con el grupo siento que utiliza mucho el ser serio y Natalia como es un poco más interactiva con el grupo entonces siento que eso es un plus y de pronto Cristian pues me parece que es uno de los buenos referentes que tenemos en este grupo y lo que es en el caso de Natalia le tengo mucho respeto entonces me pareció muy buena la sesión y de verdad pues supieron jugar como con esas dos cosas de los dos entonces felicitaciones ok gracias Laura quien más desea expresarse frente al grupo de Natalia y Cristian listo vamos con John y después con Oscar yo creo que fue un grupo que fue muy recursivo en cuanto a los materiales para la enseñanza del tema que ellos tenían ok perfecto adelante Oscar si este tema fue muy importante pues por temas de pandémicos así difícil de conseguirse los materiales pero muy recursivos el manejo también del grupo estuvo muy acorde también como al curso que se tenía que manejar la motivación que presentaron los ejercicios también que que programaron pues estuvieron muy muy buenos y entretenidos ya ok esto un último comentario algo más que mencionar referente al grupo de Natalia y Cristian bueno vamos entonces con el último grupo que sería el grupo de John Huasca y Brian Ruiz que pueden mencionar referente al grupo de John y Brian porque es que nadie más participa le toca a uno pero bueno en el grupo de Santiago pues Santiago tiene muy buen dominio de la voz maneja bien la tranquilidad y saben que un momento de pronto influir cuando ya ve que el grupo como que ya todos están cansados entonces llega como con esa voz de vamos muchachos tranquilos no sé qué en el cabello de Brian se nota la experiencia pues luego por el tema de la voz y también digamos supo como de cierta forma influir para que la sesión salga muy bien ok Laura muchas gracias esto quien más desea dar su opinión vamos muchachos participen por favor alguien más que brinde su opinión referente al grupo de John y Brian de pronto alguien que no hayamos escuchado John Zambrano que puede mencionar referente a ellos dos profe pues me pareció que trabajaron buenas temáticas si no recuerdo mal hubo un compañero que hizo toda la parte central y el otro el estiramiento entonces si no recuerdo mal entonces eso sería como una parte para mejorar que los dos trabajaran pues un ejercicio y un ejercicio y no todo solo una parte central y el otro el estiramiento y ya profe ok gracias John Nicolás que puedes decir referente a este grupo pues correspondiente a lo que han dicho mis compañeros si las actividades fueron fueron buenas pero se le falta de pronto ayudarse más entre ellos para la realización de las actividades creo yo ok muy bien gracias Nicolás alguien más que desee decir o tener un comentario referente a ellos bueno entonces en el momento estamos haciendo este proceso de evaluación ustedes ya vieron los comentarios que tuvieron sus compañeros referente a la sesión que ustedes realizaron a la sesión que ustedes plantearon si ya tuvieron un soporte de carácter escrito que fue esa primera evaluación de la cual ustedes hicieron la ponderación de las notas que vamos a hacer en este momento ustedes ya tienen una serie de puntos de vista correspondiente a la ejecución a la realización y su trabajo como tal ya como profesional en este momento lo que ustedes van a hacer de carácter individual teniendo en cuenta eso que les mencionaron sus compañeros ese proceso de evaluación lo que ustedes observaron dentro del formato de evaluación y lo que ustedes visualizaron de sí mismos en el momento en el que hicieron la sesión y además van a hacer en este momento una auto evaluación perfecto una auto evaluación en la cual yo les voy a dar un tiempo para que ustedes mismos se auto evalúen y ustedes van a sacar una nota de 1 a 5 pero no únicamente sacar la nota sino yo deseo escucharlos del porqué de esa nota si yo me coloco 5 ¿por qué me colocaría yo 5 en ese caso? referente a lo que ya mencionaron sus compañeros a ese mismo proceso que ustedes seguieron y tuvieron en el momento en el que ustedes hicieron su sesión y demás teniendo en cuenta lo que es la planificación que ustedes realizaron como hicieron el dominio del grupo y demás ¿ok? entonces les voy a dar un tiempo de 5 minutos para que ustedes mismos se auto evalúen y posterior a ello los voy a llamar de carácter individual para que ustedes me den esa calificación y me digan el porqué bueno que sus compañeros también escuchen el porqué ustedes se colocan esa calificación dependiendo de todo lo que ya han mencionado ¿entendido? ¿me confirman por favor? sí señor ok entonces adelante hacer ese proceso de auto evaluación profe esa evaluación también de pronto con el formato de evaluación de la sesión o simplemente de pronto una auto evaluación aquí pues muy subjetiva muy pues quizás no tan elaborada pero pues con los componentes que sumerciaba de decir sí sí no la vamos a hacer tan elaborada sí porque pues es un proceso llamémoslo así que no va a ser tan extenso no vamos a tener tanto en cuenta todos los ítems que yo mencioné pero sí intenten tomar los ítems que ustedes consideran más representativos Néstor Gracias. 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 Bueno, muchachos, ¿ya tienen la autoevaluación? Sí, señor. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces, vamos a empezar, los voy a empezar a llamar y cada uno pues ya saben qué es lo que me van a mencionar. Vamos a empezar entonces con la estudiante Natalia Benítez Beltrán. Entonces, Natalia, adelante. ¿Qué pasó, Natalia? Listo. Entonces, mientras Natalia acaba, vamos a seguir con Gian Pablo Cañizales. Eh, profe, eh, yo me pondría, pues, un 4 o 6, debido, pues, ya que debido a la complejidad de, pues, del tema, tal vez inicié hoy o iniciamos con un poco de nervios a la presentación de los temas y demás, pero pues, gracias a la actitud y la disposición de los compañeros pudimos sacar bien la sesión de clase. Ok, bueno. Ok, bueno. ¿Me pongo algo más que mencionar, Gian? No, no, profe. Ok, perfecto. Listo. Listo, gracias. Vamos con Cristiano Orlando Castro. Bueno, profe, eh, estoy teniendo en cuenta las evaluaciones del DRAD, la correspondencia con la clase. Yo, con 4 o 5, teniendo en cuenta que, eh, dentro de los ítems, eh, pues, digamos que en la planeación con Natalia utilizamos materiales muy recursivos, tuvimos buen manejo de grupo, buen tono de voz y, pues, la, la importancia de los objetivos eran muy coherentes con el tema y la, y el curso con el que nos correspondió. Ok, gracias, Cristiano. Natalia, ¿ya tienes tu, 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 tu evaluación? Sí, señor, profe, eh, pues, yo estaba analizando y, pues, también nos, no, o sea, digamos, no solamente influye ni, ni participación en la sesión, sino en las demás sesiones y, pues, yo planteé alguna, porque, pues, en temas de salud. Entonces, yo creo que, un 4, 4. ¿Cuatro mencionas? 4.4. 4.4. Ok, muy bien. Esto va a hacer Natalia. Ángel Andrés de la Cruz. Eh, aquí sí, profe. También digo que 4.4, pues, de ir a lo que también estoy concuerdo con los que me decían mis compañeros, de pronto, pues, más integración y demás con los compañeros. Pues, 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 por esa parte, ya que sí es algo en lo que falla bastante y aún me encuentro un proceso para, pues, ir a mejorar de esa parte. Por esa razón digo que 4.4. Ok, muy bien, Ángel. Gracias. 4.4 mencionas. Vamos con Dana Fernanda Farasica. Profe, yo me pondría un 3.8. Creo que me falta mucha experiencia referente a un manejo de grupo y, no sé, ponerle un poco más atención a la población a trabajar con respecto a la planificación de los ejercicios. Ok, Dana. Muy bien, muchas gracias. John Santiago Huasca. Sí, profe, pues, yo me puse un 4.5. Opino que de pronto no hubo una buena coordinación entre nosotros, entre el grupo. Pero creo que fue una actividad que estuvo bien planteada para el curso correspondiente, que era tercer grado. Los ejercicios eran dinámicos, pero no exigían, digamos, una dificultad muy, muy amplia. Y además de ello, pues, pudimos llevar a cabo el control del grupo y, pues, a las personas que participaron en la actividad. Listo, muy bien, John. Gracias. Eva, Jessy, Guerrero. Profe, pues, teniendo en cuenta las apreciaciones de los compañeros, donde, digamos que sí hubo un error al momento de iniciar la sesión y no preguntar quién tenía alguna limitación para realizar alguna actividad. Pero también viendo que nuestra clase estaba orientada hacia niños de cuarto grado, donde los ejercicios pliométricos ya se pueden realizar. Y donde yo siento que el error de nosotros puede pronto no darle más variaciones a esos ejercicios, más que la actividad misma. Yo diría que un 4.3. Listo, perfecto. Un 4.3. Muy bien, Eduard. Gracias. Ahora, Vanessa Pulido. Profe, nosotros, bueno, lo digo nosotros porque, pues, con Brian decimos, pues, primero hacernos una entablación. Entonces, dijimos que 4.7, teniendo en cuenta, pues, la participación que nosotros no solamente tuvimos en la sesión, sino en cuanto al tema de la clase. Y, pues, la disposición que siempre teníamos, pues, con mi compañero. Y, pues, que la verdad, yo sí lo digo así, es que me sentí muy bien trabajando con Brian porque es una persona que nos pudimos apoyar. Entonces, por eso me colocó 4.7. Ok, Laura, gracias. Daí, Felipe Rubiano. Profe, mi compañera Laura, no sé si se equivocó, mencionó a Brian, pero los dos trabajamos. Así que, teniendo en cuenta, como dice ella, la participación, la elaboración, de pronto, de la planificación conforme a las actividades de ejecutar, los objetivos. De pronto, la expresión que tuvimos, el modo de proponer un orden y los recursos de la clase en cuanto a la organización y el desarrollo de la misma. Creo que 4.7 es la nota de autoevaluación propia. Ok, Daí, gracias. Brian, Camilo Ruiz. 4.4, por favor. De pronto, voy a mejorar en el tono de voz a la hora de explicar los ejercicios. Mejorar, digamos, en la distribución de la explicación de los ejercicios con mi compañero. Y, de pronto, ya en la sesión, eh... Adelante, ¿qué más íbamos a mencionar, Brian? Bueno, como que pasó ahí algo con Brian. Listo, vamos con Nicolás Sánchez. Bueno, pues, mi autoevaluación es 4.5. Algunos de mis compañeros referían el tono de voz. De pronto, sea por la falta de experiencia en el manejo de grupos. Pero se siente que en las actividades que realizamos con mi compañero Jan, pudimos llevar a cabo lo mejor posible. Listo, muy bien, Nicolás. Gracias. Oscar Mauricio Santos. Bueno, yo me coloco 4.5. Digamos que las apreciaciones y demás estuvieron bien. Y lo único que, pues, lo hice a modo personal, fue que la fase central me hubiera gustado que hubiera sido más dinámica, no tanto como series y repeticiones. Pero, bueno, en general, pues, sería como eso. Listo, gracias, Oscar. Brian, Steven Villanamil. Bueno, profe, yo me colocaría un 4-4. Pues, dado que en algunos momentos, pues, mientras el grupo realizaba los ejercicios, se lograban dispersar un poco. Y me faltó promover más como la interacción de mis compañeros. Ok, perfecto, Brian, gracias. ¿John Nicolás Zambrano? Profe, un 4-2 por lo que dijeron los compañeros de la muchacha que estaba lesionada, que no preguntamos. Tal vez un poco nos faltó ser más dinámicos y también, por ahí, leyendo las recomendaciones, cómo anunciar los materiales. Entonces, un 4-2. Ok, muy bien, John. Listo, muchas gracias a todos por esa autoavaluación que ustedes acaban de realizar. Listo, ya saben que esto es un proceso, este proceso de coavaluación y autoavaluación que ustedes acaban de hacer. Es para que les ayude en ese proceso de formación de carácter profesional. Tener en cuenta que, listo, en este momento nosotros hicimos, este tipo de actividades con un grupo universitario que sería totalmente diferente a manejar las edades en las que nos enfocábamos la planificación, ¿no? Entonces, tener eso muy en cuenta, pero esto nos ayudó bastante a crecer. Nada más lo que estaban mencionando ahorita algunos compañeros, el tono de la voz, de pronto la seguridad, ¿sí? Que mencionaban también, bueno, variar de ejercicios y todos sus aspectos. Son de carácter importantes en su contexto profesional. Perfecto. Entonces, espero que esto nos sirva bastante como crecimiento. Bueno, muchachos. Entonces, esa era la actividad que quería que realizáramos el día de hoy referente a lo que es ese proceso evaluativo. Tener en cuenta esa co-evaluación, esa auto-evaluación. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Ya vamos a pasar a lo que es la nota definitiva de este segundo corte. Les voy a compartir el siguiente cuadro, el siguiente esquema. Bueno, el seguimiento que yo les hice a cada uno de ustedes correspondiente a todo lo que se realizó durante el segundo corte. Entonces, les voy a mostrar un documento en Excel, en donde ustedes van a ver, o ya les voy a explicar de forma sencilla cómo lo vamos a tener en cuenta. Aquí ustedes ya están visualizando el documento. ¿Me lo confirman, por favor? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, primeramente, tener en cuenta, aquí ustedes van a ver las fechas correspondientes a cada una de las sesiones que se realizaron, digamos, aquí estoy indicando la del 23 de marzo, en donde nosotros podemos ver esto que están viendo acá, es la asistencia del estudiante como tal a la sesión. ¿Listo? Las personas que tienen un 1 es porque asistieron a la sesión, si tienen un 0 es porque no asistieron, si tienen un 1 con un slash es porque asistieron una parte o de pronto llegaron tarde. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Tener en cuenta que, bueno, este factor de lo que es la asistencia, pues no tiene una influencia tan específica en lo que es la calificación. Sí, eso es más que todo, pues, un control que ya saben que estamos llevando por parte de la universidad. Entonces, en cada una de las sesiones, digamos, aquí les señalo el 6 de abril, ustedes pueden ver lo correspondiente a la asistencia. ¿Listo? Eso por un primer lado. Entonces, aquí como ustedes pueden observar también, se les hizo el seguimiento correspondiente de que ustedes, de forma sincrónica o asincrónica, hicieran la participación correspondiente a la sesión de sus compañeros. Entonces, cada persona que tiene la X es porque ese día hizo la participación en la sesión de sus compañeros. Sí, no tiene nada en su momento, no hubo participación por parte del compañero, si de pronto sucede como en el caso de este estudiante en donde se menciona que el estudiante estaba presente, pero aparece en la cámara, no tiene la cámara activada, y en el momento en que se mencionó su nombre, pues, tampoco había participación. ¿Sí? Bueno, aquí, digamos, la estudiante menciona que estaba en una cita médica. Entonces, cada uno de esos aspectos fueron tomados en cuenta. Digamos, acá el compañero, la monitora menciona que presenta inconvenientes con internet, después se comunicó conmigo, o aquí el compañero aparece conectado, pero no evidencia la cámara. Entonces, todos esos aspectos se tuvieron en cuenta para ir modelando lo que es la calificación. Entonces, tenemos esos aspectos primeramente en cuenta. ¿Listo? Vamos a tener en cuenta para lo que es la nota final de este primer corte lo siguiente. Va a haber una evaluación, o hay una evaluación como tal de la planificación que ustedes me presentaron y que le presentaron netamente a sus compañeros. Está la sustentación que ustedes hicieron, en donde ustedes jugaron el rol de docentes. ¿Sí? Está la evaluación que yo les realizo a ustedes por parte. Está este link que menciono acá, que hace referencia a la coevaluación. Cuando ahí hacemos referencia a la coevaluación, son las evaluaciones que ustedes les hicieron a sus compañeros. Ahí únicamente tomé en cuenta el número de evaluaciones que ustedes hicieron a sus compañeros. ¿Listo? En total, cada uno debió haber hecho seis evaluaciones, ya que eran siete grupos. Al único grupo que no evalué, aunque hubo, como mencionaba, hubo compañeros que evaluaron a su compañero. ¿Sí? Pues eso no lo tomé en cuenta. Si usted evalúa los seis grupos, ahí sencillo, usted tiene un total de cinco. Ya, dependiendo del número de evaluaciones que usted presentó, ahí iría disminuyendo lo que es su calificación de esta coevaluación. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos esta notica aquí de forma sencilla, que únicamente vale el 5% de lo que es la nota del corte, que fue cuando hicimos una explicación de una exposición breve de lo que era el modelo evaluativo, ¿no? Entonces, a las personas que participaron en esa exposición, tienen su X, ahí tendrían un 5 como tal, los que no hicieron la participación, pues no tienen en su momento nada. Esta es la coavaluación o la ponderación de la coavaluación que ustedes acabaron de sacar, la nota que ustedes me acabaron de brindar. ¿Sí? Esta ya sería la nota correspondiente a las participaciones que ustedes realizaron referente a la sesión de sus compañeros. ¿Sí? Fueron como tal cuatro sesiones en donde cada una de las sesiones pues tuvo un valor en este caso de 1,25. Si yo participé en tres de las cuatro sesiones, digamos, tomo como referencia aquí a esta primera compañera, tengo 3,75. Si yo solo participé en dos, tendría 2,5. Si participé únicamente en una, tendría 1,25. ¿Listo? Esta fue la nota que ustedes me acabaron de brindar, la autoavaluación. Entonces, vamos a confirmar, verificar si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud. Primeramente, deseo que vayan tomando nota para que ustedes vayan sacando la ponderación de la nota. Esta es la nota correspondiente a la planificación. ¿Qué vamos a tener en cuenta referente a la planificación? Bueno, ustedes saben que tenían unos patrones específicos a tener en cuenta dentro de la planificación, lo que era el objetivo general, los objetivos específicos, los logros, ¿sí? las fases de la planificación, la fase inicial, central y final, un plan A y un plan B. Dentro de la planificación hubo un inconveniente que lo visualicen todos y se los mencioné desde un indicio, ¿no? Y en algún momento se los volví a reiterar. Deberíamos tener en cuenta que ustedes tenían que hacer un plan A y un plan B con una misma duración de una sesión de clase común y corriente, el cual tuviera una duración de dos horas de carácter escolar, ¿sí? De carácter académico. O sea, si tengo mi plan A tenía que tener una duración de dos horas o en este caso sería hora y cuarenta y cinco al igual que en plan B. ¿Qué sucedió? Y se evidenció en la mayoría de las planificaciones, creo que ahí hubo de pronto un malentendido, en donde únicamente estaban haciendo la planificación tanto del plan A como el plan B de cuarenta y cinco minutos tomando un total de hora y treinta que era lo que debía estar bien sea en el plan A y en el plan B. Entonces ahí hubo un inconveniente por ese lado, ¿sí? De pronto tuvieron ustedes presente y en cuenta que era el tiempo que ustedes iban a hacer la preparación y la participación. Se tuvo en cuenta las actividades que ustedes presentaron, cómo hicieron esa planificación, si tenían o no los criterios de evaluación, el tiempo correspondiente a cada una de las actividades que cumplieran con los recullitos y la explicación que se le brindaba a cada una de las actividades. Entonces, en este momento, para que tomen nota correspondiente a cuál es la calificación que se les brindó correspondiente a esa planificación. Entonces, si lo logran visualizar ahí bien, ¿me confirman, por favor? Sí, señor, profe. ¿Listo? Entonces, cada uno tome nota. este sería el porcentaje que vale la planificación como tal, que correspondería al 20%. gracias. Gracias. listo, ya cada uno tomó nota de su calificación sí señor, profe listo tomaría eso como un sí vamos acá al siguiente recuadro que ya sería la sustentación que ustedes realizaron de esa planificación la parte práctica que ustedes brindaron esta es la evaluación que yo les brindo a ustedes listo ahí se tuvo en cuenta la interacción que ustedes tuvieron con el grupo que siguieran como tal el orden que ustedes tenían de la planificación enfocado en los ejercicios que cumplieran a cabalidad el tiempo propuesto o presupuestado que ustedes tenían cada uno de los grupos la interacción que se tenía con el grupo esa guía que ustedes tenían en específico en el momento de interactuar con sus compañeros y demás entonces aquí les presento la calificación que yo les brindo o como se conoce la teoría de evaluación como tal entonces para que cada uno tome nota y este sería el valor correspondiente a esta calificación que es del 25% una pregunta usted nos va a entregar como no sé una especie de informe de lo que vio en cada grupo pues digamos por mí pues me interesaría saber también su opinión entonces o no en el momento no tengo ese informe pero sí se los voy a realizar no se preocupen por eso ¿listo? y ahí tengo todos los todas las anotaciones que tengo de cada uno de ustedes digamos algo que no lo tengo de forma virtual ¿listo? ¿ya cada uno tomó su nota correspondiente? sí, profe ok, muy bien vamos entonces a lo que es la co-evaluación como les menciono aquí son las evaluaciones que ustedes presentaron ¿sí? las evaluaciones que ustedes le hicieron a sus compañeros mencionarían eran un total de seis evaluaciones los que hicieron las evaluaciones digamos a un grupo de carácter individual en ese momento la conté como una evaluación o sea fueron seis evaluaciones que ustedes debieron haber presentado como ustedes pueden visualizar dentro del recuadro bueno esto tiene un porcentaje del 10% ¿sí? la presentación de cada una de las evaluaciones ahí en ese momento llamémoslo que hay cosas que están a su favor como que no visualicé o no me especifique en que ustedes hayan puesto o no la calificación que eran uno de los factores importantes más que todo que hicieran la evaluación que presentaran quién era el evaluador el estudiante o el grupo evaluado y demás entonces si ustedes dependiendo del número de evaluaciones que ustedes presentaron ahí estaría lo que es la calificación correspondiente una evaluación tiene un valor de 0.83 ¿listo? ya los que presentaron las seis evaluaciones tendrán el valor como tal de 5 y ahí va disminuyendo también tener presente lo siguiente hubo estudiantes que aunque en el drive me aparecía que subieron ellos la evaluación ¿sí? voy a poner como ejemplo bueno pongamos aquí a la primera estudiante entonces que Natalia Nisbeltran me apareció ahí que subió el formato en el drive pero en el momento en el que yo revisé como tal la evaluación aparecía como evaluador Gian Pablo Cañizales un ejemplo entonces en ese caso no pondría no puse a la persona que subió el documento sino la persona que estaba mencionada en el documento como evaluador entonces aquí cada uno tiene las evaluaciones que me aparece presentaron haciendo la revisión ayer hice la revisión de todas las evaluaciones como tal entonces y la nota que en ese caso les competiría por el número de evaluación que ustedes presentaron ¿listo? profesor ¿anotaste? ¿podría pues verificar? pues lo digo porque en mi caso pues no creo que solo haya cuatro evaluaciones ¿listo? ya ahorita confirmamos mientras tanto vayan tomando ahí la nota y ahorita una vez hagamos la ponderación de todas las notas ya confirmamos en que tú ¿listo? vale sí señor gracias gracias ¿Listo? ¿Ya cada uno visualizó cuántas evaluaciones según lo que aparece aquí en el cuadro presentó y la nota que le correspondería en este caso? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, esta que sería la covaluación, que ustedes ya la tienen cada uno, el cual, ah no, esperen que primero va esto que sería la actividad breve que hicimos hace ocho días, en donde se les llevó un modelo evaluativo, el cual ustedes hicieron una exposición breve, el cual tiene un valor del 5%. Si ustedes aparecen con la X, a eso contaría como un 5, hicieron la participación, si no tienen nada marcado, entonces contaría como en este caso un 0, ya que no participaron. Entonces, ahí, de pronto, logran visualizar ahí quiénes son, entonces para que lo tengan ahí presente. ¿Qué tema es eso, profe? Eso fue el modelo de evaluación, que a cada uno se les brindó un modelo de evaluación, el cual ustedes investigaron ahí y después hicimos la socialización y una exposición breve, hace ocho días. Ahora, vamos a ver, claro. Hablamos del modelo de Tyler, el modelo de Taba. Listo, ya cada uno tiene ahí su percepción. Listo. listo entonces bueno esta que sería la covaluación la ponderación que ustedes acabaron de sacar tiene un valor del 10% considero ya que ya todos tienen o saben cuál es la ponderación de esa nota esta como les venía mencionando es la participación de ustedes en las sesiones de su compañero listo, este tendría un valor como tal del 20% entonces, tener presente y tener en cuenta se tomó en cuenta como tal primero, esa participación que ustedes están haciendo de forma sincrónica en las sesiones de clase de cada uno de sus compañeros si participaron o no participaron se tuvo primeramente en cuenta eso como les estaba mencionando si, el estudiante aparecía conectado pero no tenía encendida la cámara no se manifestaba mencionábamos el nombre de él y demás y no hablaba entonces es como si no hubiera participado pero tenía en cuenta lo siguiente si usted de pronto no pudo asistir como mencionaban algunos compañeros acá también ustedes tenían en lo que era la plataforma de Moodle se les mencionó que ahí ustedes podían subir los videos correspondientes de una participación yo revisé la plataforma de Moodle entonces, ejemplo el compañero bueno, ¿quién está aquí? Brian Steven Villamil ¿listo? en su momento no pudo presentar o no pudo participar en lo que era la sesión sincrónica de sus compañeros porque tuvo inconvenientes de internet entonces eso lo tenía yo como referencia ¿qué hice? visualicé el Moodle si el compañero subió videos haciendo las sesiones y demás o de pronto pues manifestando que pudo estar presente pero la cámara no le dio y hizo la grabación de los videos y demás lo tuve en cuenta para que no le quedara en ese caso una falencia como tal ya los estudiantes pues que no subieron nada correspondiente o bueno habían estudiantes que mencionaron listo en su momento no pude participar pero tampoco subieron nada en el Moodle ahí digamos que las opciones las las perdieron como tal les mencioné fueron cuatro participaciones cada una con un valor de 1,25 para que nos diera como tal 5 ya saben si participó en todas las cuatro sesiones ahí ya pueden visualizar lo que es su nota tiene un 5 si participó únicamente en 3 tiene 3,75 en 2 2,5 o en una 1,25 el que no participó pues ya conocería en ese caso lo que le correspondería a su nota entonces para que cada uno también tome la nota correspondiente se tiene un valor del 20% igual no sé si ahí alcanzan a ver su nombre como pronto ya lo tienen vamos a ocultar estas dos para que puedan visualizar listo ahí pueden visualizar el nombre y la calificación que se les brindó en este caso ahí tener en cuenta no se les tuvo en cuenta si realizaban bien o mal el ejercicio sino únicamente que ustedes estuvieran participando fueran activos durante la sesión que realizaban los compañeros listo ya cada uno tomó su calificación por este lado sí listo entonces pasamos a la última que es la autoavaluación que ustedes acabaron de realizar perfecto como ustedes ven aquí la nota que ustedes me brindaron así se les dejó la autoavaluación perfecto entonces ya es un proceso más a conciencia de ustedes como se estaba mencionando pues según los criterios que ustedes tengan para autoavaluarse ustedes son los que conocen el trabajo que realizaron esta tiene una un porcentaje que pena de el 10% correspondiente a la nota listo entonces ya cada uno tiene ese proceso entonces en este momento que van a hacer ya cada uno conoce cuál es el valor de cada una de las notas entonces la planificación 20% la sustentación la evaluación que yo les brindé del 25% la coavaluación del 10% perfecto la exposición breve del modelo del 5% la ponderación de la coavaluación 10% la participación 20% y la autoavaluación del 10% en este momento lo que van a realizar es que cada uno con esos valores que se tienen van a sacar su definitiva una vez saquen la definitiva ponderación de la definitiva me la dictan a mí los estudiantes que al haber sacado la definitiva no tienen dudas se podrían retirar ya de la sesión y me quedaría lo último con las personas que tienen dudas en que tú ves listo alguien iba a mencionar algo Brian que ya saqué mi nota Brian David Mauricio espérate ya Brian David que ibas a mencionar profe es que se me se me cortó un poquito ahí el pues la comunicación cuando usted estaba diciendo entonces según eso tenemos siete notas que corresponden a la planificación la sustentación la coavaluación la exposición del modelo y pues la participación y la ponderación y la última que es la autoavaluación pero entonces el parcial no entiendo ahí usted lo mencionó es que no no alcancé a escuchar el parcial es toda la actividad que hemos hecho el día de hoy o sea ese proceso de coavaluación que se hizo con los compañeros en donde ustedes tomaron y miraron los comentarios de sus compañeros esa ponderación de notas esa actualación que ustedes realizaron o sea no es un parcial al como estamos acostumbrados a realizar de que listo una serie de preguntas y usted la responde no o sea aquí podríamos mencionar que estaríamos hablando si nosotros miramos los tipos de evaluación ustedes que evaluación podrían hablar o mencionar que estamos planteando el día de hoy hay decir una pregunta como tipo parcial profe es el modelo es lo que no el tipo como tal ese creo que fue el que yo expuse el que se escuchaba la opinión de primero se hacía la co-evaluación después la hetero-evaluación y después la auto-evaluación si es ese profe bueno si si hacemos referencia al modelo si podríamos mencionarlo allí si estamos haciendo una evaluación podríamos decir que es una evaluación de carácter formativa no no se hace una evaluación aunque estaría un poco la evaluación sumativa pero entonces si tenemos estas 7 notas 1 2 3 4 5 6 7 y eso es lo que nos va a dar la nota correspondiente a este segundo corte ¿listo? profe se multiplica por ejemplo en la auto-evaluación esa primera nota de 4.4 por 0.10 en ese ejemplo es 0.10 para el porcentaje ¿sí? listo sí sí listo tenemos planificación ahí multiplicaríamos entonces la primera persona tiene 3.4 por en este caso que la planificación vale el 20% por 0.20 ¿listo? ahí el valor que nos brinde eso lo vamos a tener en cuenta tener en cuenta en el 5% no se multiplica por 0.5 sino ahí listo ya saben que si participaron tienen un 5 si no participaron no tendrían una nota como tal se multiplica por 0.05 exacto entonces para que todos hagan ese proceso listo listo ¿quién más tenía dudas? Ángel ¿qué vas a preguntar? eh profe una pregunta eso de para sacar los porcentajes lo hacemos en un Word o algo o sí sí porfa realícenlo igual en un Word para que en la actividad que les aparece de parcial lo suban el día de hoy ¿listo? y que dé certeza vale igualmente no podemos tomar una foto y subirla también no hay inconveniente si quieren en Word en una fotografía como les quede más sencillo ay ya desde la pereza ya lo hice a mano listo profe listo entonces bueno ya esperen aquí entonces ¿quién ya tiene la definitiva? Oscar está mencionando que ya tiene la definitiva señor listo entonces vamos Oscar después Brian entonces ¿cuánto es tu definitiva? 4,2 profe 4,2 ¿listo? ¿alguna duda? ¿alguna inquietud? no señor bueno perfecto entonces para las personas que me van brindando la definitiva y que ya se van retirando de hoy en 8 días nos veríamos a las 9 de la mañana otra vez ¿listo? no a las 7 de la mañana perfecto entonces vamos con Brian 4,41 4,41 Brian Steve Villamir listo muy bien Brian vamos con Ángel después con John y después con John Huasca Ángel 4,33 4,33 sí señor ok muy bien Ángel John John Huasca y después John Zambrano ya en adelante ya 3,7 3,7 listo muy bien John John Huasca la mía es 4,4 4,4 perfecto John Zambrano y después vamos con Nicolás eh profe mi definitiva es 4,29 4,29 listo muy bien Nicolás profe la mía es 3,83 3,83 perfecto quien más yo profe 4,0 listo Natalia Anit Beltrán 4,3 sí señor ok muy bien listo bueno aquí veo por el chat Dana mencionas tu cualificación muy bien bueno Cristian menciona los porcentajes vengan a ver vuelvo a compartir tres porcentajes para que lo tengan en cuenta Cristian planificación 20% sustentación 25% la primera covaluación 10% bueno la exposición breve 5% la ponderación 10% participación 20% y autoavaluación 10% quien acaba de escribir levanta la mano David Felipe profe mi definitiva es 4,36 4,36 listo muy bien David perfecto quien más tiene esto voy a dar admisión acá 365 65 listo los estudiantes que faltan una pregunta es que no lo escuché en la doblación y modelo esa que se puso una X es 5 o esa no si tienen una X sacaron 5 que es la parte que tuvieron si no tienen nada pues no tendrían como tal calificación eso sería 0 listo los estudiantes que den falta que den falta que den falta Camilo Ruiz, 3.55. ¿Listo? Como les mencioné, posterior a la ponderación de notas, ahí sí ya vamos con las inquietudes para las que están escribiendo en el chat. ¿Listo? Me quedaría únicamente con las perdónas que tienen dudas y preguntas. Gracias. Gracias. Profesor, espere un momento, ya se hace la pan. ¿Cristian ya tiene la nota? El profe estudiantil es el que no me da los porcentajes, no me da la nota exacta ahí. Sí, a mí tampoco. Al momento de hacer la multiplicación con los porcentajes y sumar y dividir, me sale un cero punto no sé qué. No tiene que dividir, únicamente usted multiplica por el porcentaje, el resultado que le da, todos los resultados lo suma y esa es su nota. Ah, ok, yo aquí profe, entonces 3.4. 3.4. 3.4. 4. 3.4. 3.4. 8. ¿Listo, Laura? No, profe. Pero, profe, que ya los estoy sacando ahora sí bien. Es que no los había sacado bien. Esto no es conveniente. Bueno, entonces mientras tanto, los estudiantes que ya dejaron su calificación así, que no tienen ninguna duda, se pueden retirar. Ya saben, nos vemos de hoy en ocho días a las nueve de la mañana. Y me quedo entonces con los estudiantes que tengan inquietudes referente a lo que observaron ahorita en la tabla. Perfecto. Vale, profe, gracias. ¿Te hice una pregunta? Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. Listo, que estén muy bien. Profe, pregunta, al fin subimos el documento en Word con las notas y toda la nota final y todo. Sí, por favor. Listo. Vale, gracias, profe, que esté bien. Listo, igualmente. Gracias. 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 Gracias.